saludos mi gente como están bienvenidos de nuevo al canal y hoy estamos en una granja que se llama Southern Bell Farm, esto es aquí en Mcdonald Georgia y en el día de hoy lo que va a ver es un video familiar para que aquellos que viven en Georgia tengan un sitio para donde venir esto se encuentra aquí en Henry County Georgia y la granja se llama otra vez Southern Bell Farm esto es una granja donde hay animales, hay hacen shows, hay bastante gente aquí el día de hoy el día está bien bonito pero bien bonito y te vamos a firmar también con el drone para que pueda gozarte hoy vamos ahora a comprar los tickets no me acuerdo cuando yo vine aquí hace venimos que hace años ¿verdad? hace años los niños estaban más pequeñitos ¿cuatro años atrás? cuatro años atrás la niña dice, entonces no se olviden también suscribirse, darle a nuestros videos, aquí abajo en la descripción de este canal que están nuestras redes sociales para que nos puedan seguir y apoyarnos y de verdad se los agradecemos ahora vamos a comprar los tickets y espero que se gocen con este video, gracias una vez más por el apoyo que nos están dando y ahora vamos a gozarnos y primero que nada vamos a poner nuestra mascarilla bueno como ven aquí está toda la gente, vamos a comprar nuestro ticket no sé de verdad cuánto vale y qué es lo que incluye el ticket ya cuándo cuando ya tenga los tickets te voy a explicar lo que incluye el ticket y quiero que sepa que no nos vendieron tickets no nos vendieron tickets ¿por qué? porque están controlando el número de personas así que si vienes para acá yo no sabía gente, perdónenme, yo no sabía si vienes para acá compren un ticket online en southernbell.com pero si por donde podemos ir es para el lado que están las calabazas pero yo como quiera voy a entrar ¿sabes por qué? porque voy a volar el dron y lo van a poner, lo van a poder ver desde el aire así que vamos a para el lado donde están las calabazas para ver si podemos entrar pero aquí esto está lleno, lleno, lleno a capacidad bueno y miren cómo están las calabazas aquí aquella vez que yo vine no había nada de calabaza pero hay calabazas tan blancas aquí ya ves que yo vine hace cuatro años de verdad que que lo que había eran dos o tres pero hay que ir calabaza de avicio también lo que veo es allá atrás más allá abajito se lo ven para allá abajo, para allá abajo, para allá abajo parecen girasoles de aquí pero vamos para allá también vamos a mirar todo esto por lo menos van a ver esto caramba pero no me, no me de verdad que yo no sabía que yo tenía que comprar este sí, pero todavía vamos a mirar mi esposa dice que coge una calabaza ahora yo la cojo cuando vaya para el carro porque si no, no sabe que cargar esa calabaza todo el camino pero hay calabazas de todos los caminos también, de todos los tamaños oye que bonito sería para tomar una foto ahí pero como vuelve hay mucha gente mira la gente que está esperando para tomarse una foto ahí en las calabazas bueno seguimos por aquí bueno y llegamos a donde están las flores aquí, aquí girasoles y ahora me decimos también que cuando aquí yo nunca he venido nunca he venido para esto que te voy a decir ahora aquí también este como te digo este siembran fresas strawberries y tú vienes puedes venir aquí con los niños y aquí recogerlas pero mira como están las flores aquí vamos para los girasoles si no me equivoco yo creo que esos son peaches aquí recuerda que aquí en el estado de Georgia crecen los melocotones en español este es el peach state vamos a seguir por aquí oye que esos girasoles tan grandes bueno seguimos filmando ya mismo bueno y aquí hay una señora haciendo un video tocando flauta de Selena bueno no puedo esto porque me dan copyright bueno y ya estoy lejos de Selena vamos a ir nomás yeah yeah thank you como te digo que hasta lejos de Selena nos dan copyright pero mira como están los girasoles aquí mi gente mira como están los girasoles aquí está bien lindo tú los arrancas los cortas y te los puedes llevar te lo puedes llevar para que para que lo pongan una jarra con agua seguimos por aquí mira la señora como tiene flores las manos y déjame decirte que estaba estaba fresco el día estaba fresco el día porque el sol me está dando la espalda y la espalda la tengo calientita gracias a Dios así que ya mismo nos llevamos ya mismo nos llevamos la calabaza para casa para que le hagas el dibujo que tú quieras bueno y una cosa de la que incluye el ticket es un ride una vueltita en ese en ese camión con ese trailer estilo granja este yo me acuerdo que el año pasado hace cuatro años lo hicimos estaba bien chévere ellos los que te hacen que te pasean por toda la granja en ese carro vamos a mirar aquí tú picas las flores que tú quieras y te las lleva para tu casa y lo bueno de esto es que hay muchas muchas maripositas aquí ay bendito se calla el nene mira que lindo esto y estás caminando por todo esto mira como está esto por aquí que lindo imagínate neto en tu patio qué lindo está bien bonito hay que mantener también estas rosas con el agua con este tipo de flores que sea bueno déjame seguir por aquí que quiero salir de aquí y déjame decirte algo bien curioso algo que me pasó me pasó porque le pongo la esposa se dio de cuenta gracias a ellos anyway estaba grabando estaba grabando y yo seguía cercado grabándoles aquí a ustedes el video yo entro por el jay yo entro por el portón yo entro por el para abajo les firme las guianzones les firme las flores y quiero que sepa que había que pagar la entrada yo no la pagué yo no pagué yo no pagué la entrada yo no la pagué pero volvimos para atrás y perdóname que lo pare aquí pero quiero explicarte algo este el viento el viento mira este es el micrófono este es el micrófono que yo uso para hacer los videos este es de Marca Road este de Marca Road y esta cosita que está aquí se supone que ayude para que cuando el viento de no se escuche el eso es tan feo que ustedes escuchan esto costó 60 dólares y por lo que veo no sirve así que perdónenme de verdad la pagamos gente la pagamos no son dólares un pesito por persona la nena quiere la nena quiere la nena quiere la nena quiere coger flores entonces te cobran te cobran 9.95 o 10 dólares mejor dicho por el paso y tú la llenas de girasoles y de cuantas flores tú quieras así que eso es lo que ella va a hacer coger flores por aquí y ahí está Selena de nuevo ahí va el trocito de nuevo voy toma toma Yoli muy bien chiqui mete pica flor chiquita enojada ay chiqui ya tengo una enojada le ha dado tijera por lo menos chiqui ven no la dejen caer bendita bueno voy a tirar unas fotitos por aquí apago esto y vamos a tirar un par de fotitos para ver si la pueden ver aquí también y la pueden apreciar ah y y y y y Bueno ya salimos de las flores Espero que se hagan gozar con las fotos Ahora quieren una Una calabaza Esto es lo más que hay aquí ¿Ya buscaste la tuya? Sí que tiene que buscar una grande Mira como esa Vamos a buscar la otra Mira la fila como esta La chiquita detrás de ti Mira el otro lado Por allá Esa 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 4 dólares la pequeña A ver cuánto vale la grande Ya dice que 13 dólares A ver esta cuánto vale Esta grande que tiene la estica amarilla Sí vale En 16,99 16,99 Blue tape La que tiene el La etiqueta El tape azul 13,99 Ahí está Vamos a montar la carretilla Vamos a llevar por aquí Bueno y vamos a ver este Donde podemos pagar estas calabacitas Para llevárnosla a casa Aquí detrás de mí está La fila de los De los mantecados Una fila A ver si puedo Una fila bastante larga Mira, mira Mira Con mantecada Y la lastosa no La lastosa me mata gente Bueno vamos para allá adentro A ver si podemos hacer Pagar las calabazas Y déjame enseñar Debe te enseño la La tienda de Debe Bueno y a lo que está Esta gente está En la fila De las calabacitas Este Que te voy a firmar La tienda por aquí Que el amibame Te hablo Déjame ver Lo que vende Esta gente por aquí En la tienda De la granja Esto es como Tipo de Tipo de jalea Picking apple butter No sé Algún tipo de Tipo de maní Cosas así Almendras Aquí más jelly Más jelly Oye una vez yo vine aquí Y yo me llevé esto Que estaba más bueno Que caramba Ahí están los precios Pues sin cosas Pasa $3.99 Sigue por aquí Bastante gente ¿Qué día entra esto aquí? Ahí dice que onions No sé Pero como las cebollitas Ninguno Chicharrones Mira chicharrones De aquí que de la granja No sé Matarán los jelly Del puerco aquí Sorry Sorry Este Aquí tienen por tipo Yo no sé Qué día Entre esos Gente Y perdónenme Cherry apple cider No sé Qué día Entre Esto es un cider No sé Para qué día Entró ¿Tú sabes Para qué es? Comenta ahí abajo Blackberry cider Ahí está Si le quieres Dar pausa Ahí Le voy a dar pausa Aquí están Las pichas Díganse Yo creo que Yo me voy a dar Estas pichas Son las mejores pichas Que yo he probado En mi vida Perdón Me lo con Me lo cotone Estos relics Estos relics Son buenos Para los hotéis Para los hamburgues Gente Por lo menos Yo los uso mucho Yo los uso mucho Vamos a seguir Para acá Para ver Qué vemos Ah, ya pagaron 18 pesos 18 pesos Ah, mira 18 pesos Las calabacitas Aquí están Vamos a comer El mantecado Bueno, vamos a comprar El mantecado Los nenes Porque ya que No podemos No podemos Entrar A la granja Gente Y la granja Te vas online Vas online Y compras los tickets ¿Verdad? Entonces ellos te dicen A qué hora Entrar Ya mi esposa A ver igual Entonces El ticket Creo que vale 15.99 Por persona Pero La hora Que tiene disponible Son como Dos horas más Así que nosotros No vamos a esperar Dos horas De verdad Para meternos Para meternos Allá adentro Vamos a tener Dos horas Por Sentado Aquí Sin hacernos Y esas dos horas Tú sabes que En dos horas más Ya estoy Ya estoy hambriento Te parece que es un tipo De repostería Adentro Hay preparar Las horas Yo veo que tienen Manzanas Cosas así Vamos a ver si puedo Hacer más Ah mira Están haciendo donas Ah Están haciendo donas Cosas bíceps Ah que chévere Oye Esta gente Esta granja Tiene Tiene mucho empleado Acá adentro Seguen por acá Y miren Las mini Calabacitas Aquí Parecen Bolas De De softball Señora chiqui Wow Mírate en esta Mírate en esta Mírate en esta Mírate esta Que rara Va a ser una estrella Mírate esta Mírate esta Otra Que raro Aquí Tiene más Calabaza Oye La nena Se va a tomar una foto Imagina Se va a tomar una foto Con el sheriff Una foto Una foto ¿Eh? Antes Yo fui a un Militar En Panamá Oh Él era Militar En Panamá Yo Yo Trabajando En Panamá Con La Guardia Nacional Para dos años Él trabajó Para la Guardia Nacional Por dos años No sé si escuchan Pero estoy repitiendo Lo que él dice Junio 79 De junio 81 De 79 A 1981 En Panamá Yeah Yeah Thank you Have a good day sir Be blessed Bye Vaya con Dios Amén Amén I'm waiting to hear the other one Huh What is it you're supposed to say Uh Vaya con Bendiga Dios te bendiga Dios te bendiga Dios 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 Te bendiga Te bendiga Te bendiga Ok Está bien Cuídese Bye bye El policía El sheriff Quiere aprender español También le enseñamos español Aquí se le enseña español A quien sea Aquí te voy a poner Ya mismo La fotito Del sheriff Ahora lo que voy a hacer es Que voy a volar el drone Para que Para que vea Una de las cosas que Déjame virar la cámara Bueno Yo te voy a volar el drone Pero una de las cosas Es que Hay un poquito de viento Y que pasa Déjame decirte Que el drone que yo tengo Es un drone Mavic Mini El drone Como han visto varios De mis videos Toma videos brutales Pero Como es bien pequeño Mira Robicon Que linda Una Robicon Detrás de mi Tiene factoría Para estar linda Como es bien pequeño Este El viento Le empuja mucho Esta Robicon El viento Le empuja mucho Y él me manda Muchas notificaciones Con mi celular Que lo regrese Que lo baje ¿Me entiende? Y Creo que Puede ser que me compre Un drone Un poco más grande Para que Él aguante Él aguante La fuerza del viento Él la aguanta Sí Pero cuando hay Mucho, mucho viento Me manda Muchas notificaciones Pero Nada El drone Cuesta Se me costó 4.99 4.99 Me trae Tres baterías Y más Yo le puse garantía Le puse garantía Por si acaso Le pasa algo Al drone Yo lo regreso a ellos Y ellos me dan Uno Nuevo No sé si la regla No sé cómo funciona Ahí la garantía Pero sí Yo le puse garantía Ahora Te voy a firmar Con el drone Para que te goce No sé si es No sé si es No sé si es No sé si es Gracias por ver el video. Bueno y te quise traerla aquí en el pueblo de Magdana para que vean estos tipos de espantapájaros como los que cobran y estos esquias tienen un... ¿Cómo te digo? Un contest. Me imagino que se hacen competencias entre familias, cosas así, mirate este. Un cosita muy peculiar, miren que chévere este. Este es para mí que ve una compañía. Vamos a seguir filmando por aquí para que vean el pueblo de Magdana. Este es el pueblo de Magdana. Giorgia, este es bien bonito aquí. Y esto lo hacen cada año. ¿Cuál? Se ponen estos muñequitos aquí. Y la gente viene aquí y se toma fotos con ellos. Y cosas así. Mirate este otro. 14 V. Sigue y salte para que la gente lo vea. Qué chévere. No, así quedó. No, thank you, thank you. Vamos a ver otra. Mira, aquí tienen más. Y todo esto está forrado. Todo este square está forrado de esas cositas, mira. Ahí hay otro. Aquí hay más. Yo le llamo empatapájaros. A lo mejor tendrá otro tipo de nombre, pero yo le llamo empatapájaros. Déjame hacer esto. Ay, chiqui. Bueno, espero que estén gozando este video. Como yo me lo estoy gozando aquí porque de verdad que le he pasado más bien. Qué cara. Mírate este otro. No, le parece una enfermera o algo así. Oye, déjame decirte Que ese es el color de las camisas Que yo uso en el trabajo Sabrá Dios si hay alguien de Delta El mismo color Sabrá Dios Vamos a ver la marca Si dice Delta Ah, no, no Pero es el mismo color Esto pasa a ver que dice un real Mérate este Star Wars Vamos a ver más cosas por aquí Aquí está el lobo El lobo, exacto El cochinito Este es un tipo de competencia Que yo no sé ni cuando se hace la competencia Pero es un tipo así de competencia De repente ve Todos tienen como un número Con su letra Este parece que tiene una jumeta encima Tirado para atrás O se cayó Aquí tengo aquí Este otro Era su sirenita Es una sirena Con la mascarilla Oye, la mayoría tienen mascarilla La mayoría tienen mascarilla Esto es Flower Park también bonito Las macetas Estas son unas macetas de flores Vamos a ver este Este no me gusta Este no me gusta A ver si andemos por aquí Que lindo esto Bueno, este es otro que está aquí Si quiere darle pausa ahí Para que lo pueda hacer Seguimos por acá Esto está Forrado Hay mucho, mucho, mucho Muchos espantapajaros Eso le digo yo Porque son los que parecen Este es otro acá Y la mayoría de este año Le pusieron la chava mascarilla Ahora vamos a dar las mascarillas con todo ¿Qué? Mira Otro más con mascarilla Todos tienen mascarilla Aquí le puedo dar pausa Para que lo pueda leer Seguimos Espera Allá hay más Estos son otros más Oh, hay un mantecado Eso siempre está lleno de mantecado Aquí está Black Panther Es para descanse Vamos a seguir por aquí Vamos a ver el otro Oye Y que todo tiene máscara Yo creo que era Que si no le ponía máscara No gana Pero eso no debería ganar nada Bueno, mi opinión Es mi opinión Y vamos a cruzar la calle Porque vi uno ¿Qué dicen? Perdóname Se me cae ese lugar Vi uno por aquel lado Ese es muy chévere Espérate Este aquí Mira Este tiene la máscara No la tiene puesta Este no tiene la máscara No es la máscara de abajo Bueno, vamos a cruzar la calle Para ver aquello que te estoy diciendo Y aquí están los demás Este otro Este yo lo llamo El muerto sentado Un muerto sentado Hay una funeraria en Puerto Rico Que poner un muerto de una cierta forma Que uno se ríe Otro más Otro más Mascarilla Ese no va a ganar Este no va a ganar Hay otro más Bueno, yo creo que se acabaron Hay otro más Vamos a verlo Ya que estoy aquí Vamos a verlo Otro más Con mascarilla Vamos a verlo Vamos a verlo Esto que está aquí Esto está chévere Esto está chévere Esto es hamburguito Ahí Tocita Yo creo que ya no hay más nada Yo creo que ya no hay más nada Aquí Aquí están Aquí están acá arriba Seguimos firmando por aquí Mira la calabaza que más me gusta Esta calabaza me encanta La mejor calabaza que vieron hoy Y hay otro más aquí Oh, espérate Recuerda Oye, quiero decirte Que una sangre La parece que me vio No sé si lo hizo Pásáselo O la vez Los ninjas Aquí hay otro más Cubidoo y Chaggy Hay mucha gente tirándose fotos Ah, y lo más importante Mira Le pusieran el pote del isola Allá arriba A ver si te puedo opinar Por acá Esto que están aquí Hay otro más Ahí está Yoda Seth Yoda De Star Wars Y aquí hay otro más Y yo creo que esto va a ser Por el momento Lo que te voy a firmar Bueno, y este es el pueblo De McDonnell, Georgia No McDonnell's Como el Como el Restaurante de hamburguesa No McDonnell McDonnell, Georgia Ella trata la iglesia Bien bonita Ahí lo dice Mira McDonnell, Georgia Bien bonito está aquí Bien bonito Bueno, y espero que tú te hagas gozado Como yo me he gozado el video En el día de hoy De verdad que hoy le ha pasado Estoy bien contento Hoy le ha pasado bien De verdad Bien brutal Pues lo que te quería decir Es que pasé por aquí al ladito Por acá atrás Mira, por aquí atrás Y me parece que me vieron Con la mascarilla Y una gringa Empezó a toser ahí No sé si lo hizo de maldad Pero Usted no sabe Las mañas de la gente Bueno Seguimos Que hay hambre Y vamos a ver Si yo para donde vamos Te firmamos Porque yo creo que este Espera mami Este no hay en Puerto Rico Para donde vamos No lo hay en Puerto Rico Así que espero que te goces Este restaurante Que te estoy hablando Se llama Cherars Este Déjame mirar la cámara Pues este restaurante Que estamos aquí Estamos esperando En el parking Porque Tiene una capacidad máxima Que ellos van Y eso hay que respetarlo Por el motivo del COVID Pero este restaurante Se llama Cherars Es de la misma Si no me equivoco Creo que de la misma cadena De Olly Garden Longhorn Chili's ¿Qué más? Ah ¿Qué más? Este Anyway Le pertenece a la misma cadena Creo Yo creo que un día Estaba leyendo algo así Y todos esos restaurantes Estaban juntos En un libro Que estaba leyendo Sole Le pertenece a esa misma cadena Puedes chequear si quieres Y una de las cositas Que te quiero decir Cuando usted vaya De la granja que fuimos A Southern Bell Farm Cuando usted vaya ahí Primero usted compre Los tickets online De verdad yo no sabía Cuando usted compra Los tickets online Obviamente va a coger Vas a coger el día Y vas a coger la hora Que ellos te Te van a decir ahí En la página De la website Acá abajo De la descripción Te voy a poner El site de ellos Ellos no me están pagando Por poner el site de ellos Pero si te gustó La granja Aquí Eso es en McDonough Georgia Este si te gustó La granja Por eso es que Ya hago este video Así para que si te gusta Que usted vaya con su familia Y usted se disfruta Además de Se lo hago en español Porque Creo que no hay video En español De De esa granja ¿Me entiendes? Por eso es muy importante Que usted se suscrita Se suscriba a mi canal Para que usted vea Lo que pasa aquí En Georgia Y eso es una de las cosas Que nosotros Queremos hacer Este Aventurar por aquí Por Georgia Y para ir a sitio Donde ustedes Se puedan gocer Con su familia Este Pero nada Ahora vamos A ir a comer No se si te firme Allá adentro Te lo voy a firmar Así por encima Para que lo vea Para que vea La comida Es como un restaurante Normal Eso es como un restaurante Normal Yo diría que eso es Un tipo Chilis Un tipo Olly Garden Un tipo así De restaurante ¿Me entiendes? Es rico A mi me gusta la comida De ahí Es rico No te lo voy a mentir Este Pero nada Este No se si aquí Se acaba el video De verdad Espero que te haya Gozado el video Tal y como yo Me he gozado este día Gracias por vernos Dar el like A nuestro video No me voy a despedir Porque creo que no se voy a No me voy a ir todavía Pero nada Seguimos aquí En el video Por encimito Este es el restaurante Por dentro Para que lo vean Este es por encimito No me voy a pensar A qué lindo Esta la comida Del restaurante Esto es rapidito ¿Ve? Que se parece a Chilis No hay nada Que enviarle Le damos las papas Pero las papas Se fueran Se llaman más papas Que el pollo Si que entienden Esta es que usted Comió un hamburger El mío es una pechuga Con camarones aquí Una papita Este Repollito La manera tiene Tremendos platos La manera siempre Gozándose Gente yo estoy Para el diabético Mira que cosa rica Una galleta Un helado Para el diabético Para allá Parecen pirañas ¿Lo vas a comer? No sé Y esto se acabó En el día de hoy Gracias por vernos Gracias por estar aquí Con nosotros Gente tengo una Una cartera de madre Gracias por estar Con nosotros aquí Estamos cansados La pasamos piel La pasamos de show Acuérdate que si quieres Ir para Para esa Esa granja Este Métate al website Para que veas Todos los detalles Y no te pase Como nos pasó a nosotros Comprar los tickets Con anticipación Y así Estás más preparado Pero espero que te Haga disfrutado Este video En el día de hoy Suscríbete Si no te has Suscrito A nuestro canal Dale like Aquí te voy a poner Las Nuestras redes sociales Para que nos busques Y nos sigas Gracias por el apoyo Gracias por el apoyo Estoy alto Estoy alto Y lo que quiero Es una cama Para irme a dormir Porque mañana Trabajo Hay que seguir trabajando No podemos No podemos dejar de trabajar Tenemos que darle Gracias a Dios Porque siempre hay Trabajo Y siempre nos sustenta Así que Yo les bendiga Ah Perdóname Debajo de la descripción Esta Aún estoy regalando Los spacers Para que puedas Subir tu jeep Aquí abajo Están los detalles De cómo puedes Ganártelo Así que Gracias Dios les bendiga Que les guardes Para arriba Para adelante Y para el cielo Nos vemos Gracias